Bueno, estamos acá en Lanayi, en la catedral, no, estaba para allá, no sé. Recorrido del día, empezamos yendo a la terminal para sacar tu pasaje para mañana. Sí, como si ya me vuelvo. Después, ¿qué hicimos? Venimos hasta acá, hasta la catedral de Málaga, una catedral muy copada, que vamos a hacer el recorrido por la zona del techo, vamos a ver las cúpulas. Claro, el roof. Las cúpulas, ahora nos vamos a sentar a tomar una violita. El roof está en el... En el top. En el top o en la catedral. O en la catedral. Vamos a sentarnos a tomar algo con la vista hacia allá. Y después es... El museo de Picasso. El teatro romano. Un teatro romano. Y el Alcazaba. Exactamente. Todo día de cosas. A la una tenemos el recorrido, faltan media hora. Así que nos vamos a sentar a tomar algo con la vista hacia la iglesia. La catedral. Muy bien.